Hola amigos, yo soy Muz, yo estaré reaccionando a los top 10 goles de Dairo Moreno Si están viendo, Remex TV Comencemos Viene, viene el video Dairo Moreno tuvo un paso en México con el club Tijuana Los Xolos de Tijuana Veremos que tal su top 10 de mejores goles Viene, viene El 10 Para allá, uh, se la pica Muy bien ahí, le meto un punterazo Talleres, Córdoba Punta San Martín Talleres Perdón Muy bien ahí, porque fue difícil la jugada de todos modos Sale el arquero y la puntea muy bien ahí En Cholos ahí Oh, golazo ahí Contra el Atlas Se la puso imposible ahí para el arquero Un riflazo cruzado, arriba, potente Número 8 Técnica, qué clase ahí de Dairo Técnica, qué clase ahí de Dairo Contra águilas ahí Mucha clase ahí del crack No cualquiera es eso No cualquiera es eso Vaya golazo ahí Número 7 Nuevamente con Cholos Frente a Querétaro Oh, golazo Impresionante De tres dedos ahí Vaya Vaya comba que agarra el balón Imposible para Thiago Volpi Golazo ahí de Dairo Número 6 Oh, golazo ahí Vaya zapatazo Y vaya distancia Contra el Santa Fe De rechazo impresionante Gran golazo Dónde se la pone el arquero Imposible Número 17 El colombiano No la piensa dos veces Se le nota ahí Sabía dónde le iba a poner Y le da 1-5 Nuevamente de la pica Nuevamente de la pica Contra palestino En talleres Una especialidad de la casa Ya Hemos visto varios que la pica A la salida del arquero ¿Viene Dairo? Oh Golazo Una clínica con 30 A jaguares Desde donde la deja votar Y le mete con todo Y Golazo Bonito gol No la piensa y con todo Buen gol ahí De Dairo Número 3 Contra Santos Golazo Pegada al palo Imposible para el arquero Con su bailecito Posible para Marchesin Vaya tiro Preciso ahí Muy efectivo ese tiro Vaya golazo Viene Dairo Uf Entre dos Sale Zafa Oh Golazo Este sí Golazo El mejor para mí De lo que va el video Este Este Definitivamente No sé cuál será La posición número una Pero para mí este Golazo De crack Este sí Impresionante Y el número uno A ver qué tal Le pica en el balón Sale Viene Dairo Se los va a llevar Todos Ole Uf Vaya Vaya golazo Se la hizo toda él Montre Caldas Contra el Sao Paulo Empieza todo Empieza todo con él Y acaba con él Desde medio campo Conduce Conduce En la continuidad De la jugada Aparece Dairo Moreno En su propio campo Acelera Frente a Jan Espera la salida Del defensor Que iba a cerrar Y anda Excedente En el movimiento Ofensivo Sin pelota Uribe Porque arrastra La marca Del otro defensor Ven Lo saca Entonces Cuando hace Le diagonal Metiéndose en el área Y tirando el túnel Se queda Con el tiempo Y el espacio Suficiente Para sacar Y saca un derechazo Impresionante Y muy buen Dirigido Remate cruzado Dairo Moreno Que está también Entre los mejores jugadores Del partido Golazo Golazo De Once Caldas Partidazo Empezó Perdiendo El partido Impresionante Ahora lo gana Guau Bueno bueno Guau Vaya video Vaya goles De Dairo Moreno Impresionante Bueno Si me gustaron Bastante Sus goles Especialmente La posición Número 2 Para mi fue Espectacular Ese golazo Lo mejor Del video Y bueno Si les gustó el video No olviden dejar sus likes Suscribanse al canal Y comenten un video Que les gustaría que reaccionar Gracias Esto fue todo Por el video De Dairo Moreno Excelente jugador Gracias Hasta la próxima De Dairo Moreno Gracias